¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Estamos en peligro. El coronavirus anda suelto y la humanidad corre en peligro. Y no es seguro salir a las calles. Pero hay otros dos virus que se están expandiendo y no estamos conscientes. Uno de esos virus ya lo conocerán. Conocido como el coreano virus. Con cu con ese virus, eh. Bueno, por si no lo sabían, hace unos días lancé un video de yo retándome a crear un tema de Mboudomi coreano. Y ya salió el tema. No se olviden que está disponible en mi canal de YouTube. Pero bueno, volviendo al tema. Aparte del coronavirus, del coreano virus, hay otro virus muy peligroso llamado el chungovirus. ¿Qué es el chungovirus? Lo vais a ver en la reacción de hoy. Y bueno, ya os estaré haciendo una idea de qué día es hoy, ¿no? Día de Cazando Chungo. ¿De qué trata esta sección? En los días de Cazando Chungo buscamos por internet esos artistas independientes que están empezando y que tienen un sueño. Y todos motivados, lanzan un tema ahí, todos metidos en la movie esperando que sea el próximo hit. Y la mala suerte es que se encuentran con el coreano y su panda de Simmy. La pandilla más cabrona de internet, porque son unos cabrones, lo único que saben hacer es vacilar. El artista independiente de hoy. Se llama Jazz Clean TKM, ¿no? Me da que TKM es de te quiero mucho. Vamos a ver qué nos trae. ¿Dónde es? No me lo esperaba, el flowcito ese. Vamos a seguir viendo. El chanteo. El chanteo. Este tiene cara de tener bastante edad, ¿no? Este tiene como que flow Sugar Daddy, ¿no? Y se ve la modelo ahí, toda cachonda, ahí tocándose, ahí seduciendo al Sugar Daddy, ¿no? Ahí, ah, cómprame un iPhone, estoy mojá. Sugar Daddy, ven conmigo, cómeme ahí abajo, pero cómprame un iPhone. Regálame unas vacaciones a la playa en un yate. ¡Chungo virus detectado! Este es el chungo virus. No, pero el tema tiene su flow. El tema... El tema... El Daddy, el Sugar Daddy, no es Daddy Yankee, es Sugar Daddy, ¿no? Todo metido, ¿no? Todo metido, el Sugar Daddy, vamos. Pa' los Grammys, ¿no? Está todo metido. Todo metido. Nosotros seguimos siendo tendencia. ¿Qué? Fantasma. Pero sí, el tema está bastante bueno. En verdad, el video y la música tienen dentro de lo que cabe calidad, ¿eh? Dice, tus amigas dicen que no te quiero, que no te amo de verdad, pero tú sabes que por ti me muero, esa es la realidad. Diles que yo sí te quiero, vamos a explicarle al mundo entero. Si no le hagas caso a los comentarios, yo sí te quiero, yo lo hago a diario. Tú eres la reina de mi corazón, cacho. El Sugar Daddy está hecho un poeta. Todo un Neruda, el Sugar Daddy. No, las amigas parece ser de la muchacha, le está diciendo, mira, pasa de ese hombre ya, pasa de él, deja de estar chapeando. Pues la chica le está metiendo al chapeo sin mí. Se ve ahí la muchacha, no te amo, ahí. Con el cuello dislocado la mayoría del tiempo, disfrutando de las vacaciones. Tipiquilla, ¿no? Ahí posando, ahí haciendo de todo. Y ni una escena con el Sugar Daddy, ni una foto, ni un segundo de vídeo con el Sugar Daddy. Pero sí, le está metiendo al chapeo sin mí. Pero el Sugar Daddy está enamorado, ¿no? Y le está diciendo, dile a tus amigas que yo sí te quiero, coño. No, trata de eso, la canción, ¿no? Vamos a dejarle un comentario. ¿Qué cabrón soy? Lo estoy pensando. Es que... Me imagino, ¿no? Que te despiertas un día y te encuentras con cientos de comentarios, ¿sabes? Vacilándote, ¿sabes? No hay miedo. Sin mí, pero con cu. Vamos. Para las muchachas que necesiten a un Sugar Daddy y ya saben dónde encontrarlo. Vayan a pedirle vuestro iPhone. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a escucharlo también. No, no seamos malos. No vayan... Están los tipiquillos que van y ni le dan play a la canción. Van directo. A dejar ahí, a vacilarlo. Al menos le dejan un like. No sé, ¿sabes? Así me siento menos mal. Vamos a darle la cura del chungovirus al Sugar Daddy. Sí, espero que hayan disfrutado el vídeo. Y recuerden, hoy es día de cazando chungos. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Se les quiere, cabrones. Y nos vemos muy pronto. ¡Niooo! ¡No! ¡Fiu! ¡Suscríbete al canal!